Hay quienes tienen claro el propósito de su participación en la jornada de protesta de este 21 de noviembre. Quien hará presencia con todos los argumentos esgrimidos es uno de esos personajes que hoy en día le apuestan a la paz tras años de guerra. Desde luego voy a marchar por la paz, por la vida, por la expansión de la democracia, por el desarrollo de este país. Voy a marchar contra la guerra, voy a marchar por la implementación de los acuerdos de paz y por la necesidad de que este gobierno cambie el rumbo. Yo creo que hay un vacío de gobernabilidad, no se está escuchando al país, uno no puede decir que hay un buen gobierno y por lo tanto tengo todo el derecho de salir a la movilización y la responsabilidad además. Los alcaldes electos tienen su propia opinión sobre su participación en la jornada nacional de protesta. Ocaña será uno de los puntos de concentración de gremios y estudiantes. Hay un apoyo directo sobre una lucha social que es claro, que es contundente. Lo que rechazamos es la politización de estas marchas, por eso acompañaremos a los sectores sindicales, a todos estos sectores que hacen una protesta pacífica, justa en Colombia. No apoyaremos la marcha de una manera física, haciendo presencia, porque rechazamos la politización que se le ha dado a esta lucha de algunos sectores en Ocaña. Quienes tienen razones para protestar son los campesinos, quienes se han visto afectados por varias circunstancias y la falta de políticas claras que reformen el sector agrario. Uno de los mayores productores es la playa de Belén. Por supuesto que nosotros vamos a apoyar. Si tenemos que salir, salimos a dejar en alto esas banderas de las personas que están en una lucha constante. Vamos a salir, no solo vamos a salir, sino que también vamos a acompañar a todos los gremios existentes en nuestro municipio y en Colombia. Entre los encargados de coadministrar el departamento también tienen su idea sobre la marcha y las razones para estar o no estar en ella. Uno de los partidos que rechaza la jornada es el Centro Democrático. No, no voy a participar, pero respeto profundamente el derecho a la protesta e invito a la gente que va a participar en esta marcha a que lo haga de manera pacífica y respetuosa con los demás. Ocaña ha sido el lugar de marchas y protestas, algunas de ellas salidas de las manos con actos violentos. Sin embargo, ha sido relevante el buen comportamiento de quienes emplean los espacios legales para reclamar lo que consideran injusticias o malas prácticas políticas.